Pero a uno le interesa más mantener su vida y la de sus hijos también, así que síganse cuidando, síganse protegiendo, síganse enamorando y sigan confiando, pero protejan su vida y confíen más en sí y más como personas. Y hablando de amores, ¿cómo haces con una agenda tan cargada de entreviajes para mantener los amores si es que los tienes? Sí, tengo los amores y tú sabes que nosotros nos conocimos así, yo siempre viajando como modelo, yo iba para acá y venía, iba y venía, así que ya hemos estado acostumbrados. Esto nos tocó fuerte porque es un año, pero nos va muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama la afortunada? Se llama Daniela. ¿Cómo fue? ¿El apellido? Hasta ahí. ¿Cuánto lo van a conocer? Porque él no está en el medio, no es actor, no es cantante, no es... Venezolana. Venezolana como tú. Venezolana, es un muchacho normal, va a la escuela. ¿Cómo fue esa transición de modelo a Reina de Belleza? Porque sabemos que fuiste una gran modelo en Europa, tuviste la oportunidad de modelar para diferentes diseñadores. ¿Cómo fue esa transición? Fue diferente, porque siendo un modelo en realidad tú no necesitas hablar ni nadie te pregunta cómo tú estás. Pero luego que empecé a entrar en Miss Venezuela me di cuenta que esto era una oportunidad genial de conocerte a ti misma. Porque modelaje nunca me había dado la oportunidad de hablar con las personas y de saber quién era yo. Yo tenía desde los 15 años viajando sola y te sientes que estás prácticamente sin, claro, estás sin mamá y estás sin papá y estás siempre a la defensiva. Porque conoces tanta gente diferente y eres una nena de 15 años que sientes que te puede pasar cualquier cosa. Y entonces creces con esa actitud. Y luego que entré a Miss Venezuela y gané concursos, ellos me enseñaron que es Dayana. Eso no es así. Mira, hay tantas cosas en la vida que uno puede apreciar y la verdad que estando con una actitud que aprendí con el crecimiento de la carrera. Pero la verdad que Miss Venezuela y Miss Universo me ha brindado la mejor oportunidad de poder ser yo, de poder abrirme con las personas. ¿Qué significa Grace Fontecha para ti en este momento, esta gran boricua? Grace Fontecha, Grace Fontecha la adoro, es mi titi, está siempre en mi corazón, siempre la pienso, siempre estamos en contacto. Para mí ella es parte de mi familia. ¿Qué deseas hacer a nivel personal una vez entregues la corona? ¿Algunas actividades que quieras hacer, oírte de viaje o compartir con tu familia? Sí, me pregunto a Hollywood tal vez. Todo eso no te lo puedo decir, no te lo puedo decir en específico porque puedo hacerlo todo. Pero lo que sé que voy a hacer directamente cuando entregue la corona es que voy a acostarme a dormir por lo menos una semana. Y algo que te quieras comer, que no hayas podido hacerlo por la dieta. Ah, no, yo me lo como todo. La dieta no va contigo. ¿Qué significa para ti Osmer Sousa en todo este trayecto como reina de belleza? Osmer Sousa ha sido el maestro, ha sido el escultor, ha sido el pintor de sueños y ha sido el que ha ayudado a que los míos se hagan realidad. Y la tengo mucho cariño. ¿Piensas seguir entonces la línea de televisión, cine? Me gustaría, me gustaría quedarme en el medio. Vamos a ver qué de todo puedo hacer o dónde lo puedo hacer. ¿En Venezuela necesariamente o te irías a Estados Unidos? Eso, eso se lo vamos a ver, no te puedo decir todavía. ¿Y me puedes hablar del tatuaje que llevas en España? Sí, es un tatuaje que me hice hace yo creo que ya seis años. ¿Tiene un significado especial? Es un signo hindú y significa el mantra. ¿Om?